¿Puedo hablar por favor con el señor Fernando? Sí. ¿Qué tal, Fernando? Mira, te estoy llamando del Departamento de Comunicación y Verificaciones de Twitter. ¿Pero qué pasa? No sé si te ha llegado un mensaje directo de nosotros durante el día de hoy. No, no. Vale, te explico. Mediante un algoritmo nos ha salido tu cuenta como una cuenta potencialmente verificable. Entonces nosotros verificaríamos y después tendrías la opción de que nosotros te enviemos para que coloques el cheque azul. Sí, sí. Yo sí quiero el cheque azul, claro. Esto, ¿el cargo te lo podríamos efectuar mediante lo que sería domiciliación bancaria o simplemente sumándolo a lo que sería tu factura telefónica? ¿Cuánto? Entonces el cargo que se le efectúe mensualmente a usted sería de 120 euros mensuales. No, no, yo no, claro, no. Es que no. También tenemos una promoción, si usted quiere, anual, donde se ahorraría un par, son dos meses. Serían solo 1.200 euros. Que no quiero, siento, que no, que no quiero, que no quiero pagar. Vale, se le pasará, mire, lo que sería este mes, sería claro. No quiero pagar ni un duro, que no quiero ni cheque azul, ni historias en vinagre. Escúcheme, escúcheme, por favor. Sí, yo le estoy escuchando, dígame. Escúcheme, por favor, le digo. Vale, 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 vale. Pues no me interrumpa. Bueno, no me interrumpo. A ver, yo tengo una cuenta. A ver si aclaramos este malentendido. Que no me interrumpa, le digo, por favor. Dígame. Bueno, a ver, tengo la cuenta de TVP. Lo que menos queremos es un malentendido con los clientes. ¿Se puede callar usted un minuto? Vale, sí, sí. A ver, tengo la cuenta de Twitter. Entonces esa es la que... Escúcheme, por favor, y no me interrumpa. No, yo no le interrumpo, caballero. Sí, sí me he interrumpido. ¿No puede usted cancelar eso? Vale, le cancelo la cuenta. Que no quiero cancelar la cuenta, le digo. Quiero cancelar la petición del cheque azul. Vale, esto tiene un periodo de dos años. Cuando culmine estos dos años, usted la podrá cancelar sin cargo. Que no quiero ya que aparezca el cheque azul en ningún sitio, ni quiero pagar nada. Quiero que esté la cuenta como está ahora mismo. Sin cheque azul y sin historia. Ahora de repente tuvo una cura de humildad. Hace un rato quería ser famoso. No, una cura de humildad no. Lo que tengo es que tenéis mucha cara porque no decís cuánto vale. O sea, ahora tiene una cura... No decís cuánto vale. Primero quiere ser famoso con el cheque azul y ahora una cura de humildad. Es que no puedo hacer frente a ese gasto. Bueno, haga espaldas, caballero. Que no tengo dinero. Voy cerrando unas cuentitas. Tú me cancelas la cuenta, por favor. ¿Pero qué me está pidiendo? Que yo vivo de esto. Vivo de que yo tengo un medio de comunicación donde yo publico noticias y donde yo no necesito seguidores. Yo voy a hacer ver que no escuché que usted me está diciendo que compras a seguidores porque eso tiene una multa correspondiente por parte de Twitter. No, 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 no. Yo no compro seguidores. Yo no he comprado nunca en la vida nada. Nada. Bueno, habrá comprado cosas en su vida, caballero. Sí, pero en Twitter nunca. Nunca he comprado nada. Voy a hacer que no escuché que usted me ha dicho que compro a seguidores. ¡Que no compro seguidores! Voy a hacer ver que no he escuchado eso. ¡Que no compro seguidores! Ahora ya no compro a seguidores. Otra curita de humildad. Me quiere escuchar. Y posteriormente... Parece que no... Escúcheme, por favor. Escúcheme, por favor. No quiero pagar 120 euros por el Checa Sur. ¿Y para qué me lo pide, entonces, que se lo ponga? Porque no sabía que valía 120 euros. Ahora quiere ir de famoso gratuitamente, ¿no? Mire, mire. No me toques los coj... Le envío una persona ahora a usted ahí, directamente para que cierre la cuenta. ¿Tendrá que confiscarle lo que sería el teléfono móvil que tiene usted vinculado? No, 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 no. Se lo tendría que entregar a Dani, que está ahí al lado suyo, y es el que ha enviado un mail a Europa FM, a Levántate y Cárdenas, pidiendo que te gastemos esta broma. ¡Eres cojonudo, eres cojonudo, macho! Un saludo muy grande para Levántate y Cárdenas.